Buen día, el tema de hoy son las especies terrestres en vía de extinción en Colombia. Una de las principales razones por las que estas especies se encuentran en vía de extinción es la deforestación, ya que esto ocasiona que especies que viven en los árboles e incluso alrededor de ellas se desplacen de su hábitat hacia otro, ocasionando que haya déficit en su población y a su vez conduciéndola a la pérdida total de su especie. Titi Cabeciblanco, nombre científico, Zaginus o Edipus. Es un primate propio de selvas y bosques al noroccidente de Colombia. Mantiene su actividad durante el día y se alimenta de frutas, hojas secas, néptar, lagartijas e insectos. Vive en grupos de alrededor de 20 individuos y se caracteriza por cresta blanca. Además, puede vocalizar alrededor de 40 sonidos diferentes para comunicarse con sus congéneres. Desafortunadamente, esta especie endémica de Colombia se encuentra en peligro crítico de extinción principalmente a causa de la destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal de especies. Oso anteojos, nombre científico, Termatus ornatus. A los osos de anteojos se les suele ver en pastizales de montañas, matorrales y otras zonas forestales. Les gusta descansar y guardar sus reservas alimenticias en árboles. Dada su dieta omnívora, el oso de anteojos se encuentra en un estado de vulnerabilidad con una población aproximadamente de 8.000 osos de su especie. La causa de esto es concretamente la expansión de la frontera agrícola. El tapir centroamericano, nombre científico Tapirus bairdii, propio de regiones selváticas y húmedas. Físicamente se destaca por su larga nariz curva, en su comportamiento por su carácter solitario y territorial y su sistema de comunicación basado en silbidos y señales olfativas. Además, es muy buen nadador. Su población está amenazada principalmente por la destrucción del hábitat. Uno de los pocos lugares donde se tiene registro de la existencia de estos animales es en el Parque Nacional Natural Los Catíos, su hábitat principal. Estas especies se encuentran en peligro de extinción por la culpa de la actividad del hombre en los campos y hábitat de ellos. Es por eso que los invitamos a realizar nuevas estrategias a la hora de trabajar en los campos para evitar destruir el ecosistema y así respetar la vida de todos.